Dice que pasaron por los golpes del boxeo. ¿De qué se metieron en eso? La novena eliminada fue la controvertida Mariana, la Barbie Juárez. Y aunque fue pieza clave en el éxito del Team Infierno, su peculiar forma de hablar causó mucha controversia. De hecho, Poncho de Nigris, Wendy y los demás integrantes no entendían bien sus conversaciones en el reality. Pero ¿por qué la boxeadora se expresa así? Lo está tomando más. Desde la otra vez no lo dijo. Y pasó, pasó, pasó. Creo que Barbie no le entendió mucho. Resulta que la respuesta se esconde en una triste realidad. Los golpes que recibió en su carrera como boxeadora le ocasionaron un padecimiento llamado encelopatía traumática crónica, también conocido como el síndrome del boxeador. Este trastorno afecta su forma de hablar y se agrava con el tiempo, sin que exista una cura definitiva. Afortunadamente, la terapia de lenguaje puede ayudar a mejorar la comunicación de los pacientes. Cuando mi papá antes de que se metieran en eso, pues no éramos de... pero no le iba mal. Es más, las redes sociales no ayudaron mucho, pues durante su permanencia en el reality, los internautas invadieron de memes con respecto a su forma de hablar. Y Cantinfla se atrevió a tanto. ¿Qué dijo? Que alguien me explique. Barbie sí da un contenido aún sin entenderle. Por otro lado, la misteriosa entrada de la Barbie a la casa de los famosos sigue siendo un objeto de especulación. Aunque nunca se aclaró el motivo de su llegada tardía, dejó entrever que estuvo relacionado con compromisos laborales. A pesar de contar con un contrato, ajustar su agenda laboral con el reality resultó complicado. María Anastasia Trejo, nombre real de Mariana, la Barbie Juárez, ha dejado una huella como boxeadora profesional, pionera en demostrar que el deporte y el glamour no están reñidos. Ha conquistado tanto el ring como el mundo del espectáculo. Aunque su participación en la casa de los famosos llegó a su fin, la historia de Mariana, la Barbie Juárez seguirá resonando en el mundo del deporte y el entretenimiento. No cabe duda de que su personalidad única dejó una marca imborrable. Pero bueno, en otros temas, te cuento que por fin salieron a la luz pruebas del doble de Luis Miguel. Así como lo escuchas, el Sol de México habría recibido una ayudita en el escenario de Argentina. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!